Muy buenos días, vamos a estar viendo las modificaciones que fueron introducidas mediante la ley 27.667 y el decreto 912 para la liquidación del impuesto a los bienes personales para el periodo fiscal 2021. Y también lo vamos a estar viendo con casos prácticos en el caso de que el contribuyente decida realizar repatriación de fondos o no, y ver la comparación entre un impuesto y el otro según esos dos escenarios. Le habla la contadora Marianela López, egresada de la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y profesora adjunta de la misma casa, también expositora de diferentes cursos dictados dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, y escritora de artículos doctrinarios tanto impositivos como previsionales que fueron publicados en Editorial La Ley y Bien Editorial Repara. Bueno, ¿cuáles fueron las modificaciones que se realizan, que se publican hace unos días mediante esta ley? Primero, el mínimo no imponible. Para las personas humanas residentes en el país que tienen que tributar por los bienes que están en el país y también por los bienes que están en el exterior, se incrementa el mínimo no imponible pasando de 2 millones a 6 millones. Con lo cual ahora, para que se encuentre grabado y estén inscritos en el impuesto, los bienes grabados van a tener que superar ese valor. También se incrementa el mínimo no imponible para cuando se posee un inmueble con destino a vivienda, casa habitación. Pasa de 18 millones a 30 millones. Entonces acá voy a tener que ver cuál es el valor residual o el valor fiscal, voy a tener que comparar ambos valores y ver cuál es el más alto. Y si es hasta 30 millones, no tiene que tributar por ese inmueble. Si supera ese valor, este mínimo no imponible, va a tener que pagar el impuesto por la diferencia. Y por supuesto que sobre esa diferencia también hay que pagar el impuesto sobre los bienes del hogar, o sea la alícuota que corresponde para los bienes del hogar, que es el 5%. También hubo otras modificaciones que se publican en función a la repatriación de fondos. Y esto fue mediante el decreto 912. Lo que sucede es que cuando el contribuyente tiene bienes en el exterior, tiene dos posibilidades. La primera posibilidad es que realice la repatriación de fondos y acaba de tener plazo hasta el 31 de marzo de este año para traer del exterior al menos el 5%. Ese 5% lo va a tener que tener casi inmovilizado en cualquiera de los bancos que estén comprendidos dentro de la Ley de Entidades Financieras, que es la Ley 21.526, hasta el 31 de diciembre. Si es la repatriación de fondos de por lo menos el 5%, todos los bienes, tanto en el país como en el exterior, tributan a la alícuota de la tabla escalonada y progresiva de la ley, que también fue modificada. Caso contrario de que el contribuyente decida no realizar la repatriación de fondos, y esto es lo que viene pasando durante estos años, porque entre la comparación de tener que pasar una incertidumbre con el dinero que traemos de afuera acá al país, y que no se sabe por ahí qué puede llegar a pasar teniendo esta contingencia, hasta ahora la experiencia que hemos tenido es que la mayoría decide no repatriar. Entonces, al no repatriar, se tiene que abonar la alícuota incrementada por los bienes que posee en el exterior. Y esta alícuota incrementada había sido originalmente publicada por el Decreto 99 en el 2019. Entonces, lo que incorpora este Decreto 912 es que tenemos tiempo de repatriar hasta el 31 de marzo. Por lo menos hay que traer el 5% del efectivo que tenemos en el exterior, lo traeríamos acá al país, y lo mantendríamos en cualquiera de los bancos que estén comprendidos dentro de la Ley de Entidades Financieras hasta el 31 de diciembre. Acá lo que voy a tener que tener en cuenta es que voy a tener que abrir una cuenta en un banco, que puede ser una caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo, o cualquier otra similar. Las nuevas alícuotas, esta nueva tabla, se aumenta porque veníamos teniendo hasta 18 millones. Bueno, ahora ya nos vamos a 300 millones, con lo cual hasta 18 millones en adelante sigue manteniendo la misma alícuota y los mismos montos fijos, pero se agregan más valores y más escalas al momento de tener que hacer la liquidación, siempre que tengamos bienes grabados que superen los 18 millones, voy a tener que seguir hasta 300 millones. Y después vamos a tener la alícuota incrementada para los residentes que tengan bienes en el exterior. Y acá es donde dice este nuevo decreto que se publica, es que se sustituye a partir de, siempre hablando de este periodo fiscal 2021, el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley 23.966, que es la Ley de Bienes Personales. Entonces lo que hace es incorporar esta alícuota incrementada en la medida de nuevo aunque no se realice la repatriación de fondos. Ahora, ¿cómo voy a calcular para saber qué alícuota aplicar en el caso de no realizar repatriación? Cuando yo tengo que ir a ver la alícuota incrementada que corresponde para los bienes del exterior, voy a tener que considerar el valor total de los bienes que tiene el contribuyente, tanto en el país como en el exterior. Y ese conjunto de bienes lo voy a ver en esta escala para ver a qué alícuota corresponde. Si está, por ejemplo, que tiene bienes totales más de 18 millones, bueno, la alícuota que aplicaría es 2,25 solamente sobre los bienes del exterior. Y vamos a ver dos casitos. La misma persona humana tiene bienes en el país y en el exterior al 31 de diciembre, en el primer caso no hace repatriación de fondos, y en el segundo caso sí. Entonces vamos a ver esta diferencia de impuesto que tiene que pagar. En el primer caso, para el 31 de diciembre, tiene dinero en el exterior por 10 millones. Y en el país, entre la suma de dineros y bienes que son grabados, 16 millones. Así que sumarizan 26 millones. Cuando voy a liquidar, sin realizar la repatriación de fondos, voy a decir, bueno, los bienes del país grabados son 16 millones. Le voy a descontar el mínimo no imponible para el periodo fiscal 2021, que son 6 millones, y me dice que la base a grabar es 10 millones. Esos 10 millones voy a tener que ir a la escala de la ley, y veo que está dentro de la alícuota del 1%. Es decir, que voy a pagar el 1% sobre el excedente de 6 millones 500 mil, 10 millones menos 6 millones 500 mil por el 1%, más la parte fija de 41.250. Esto nos estaría dando un impuesto de 76.250. Después, voy a tener la parte del exterior. Los bienes del exterior grabados son de 10 millones. Pero para saber en qué alícuota estoy, voy a tener que ir a la alícuota incrementada y ver cuál es el monto total de los bienes que tiene el contribuyente. Y el monto total de los bienes grabados del contribuyente al 31 de diciembre era 26 millones. Como es superior a 18 millones, la alícuota que aplico es 2,25. Así que esos 2,25 se lo aplico a 10 millones, y lo que voy a tener que pagar de impuesto por los bienes del exterior es 225 mil. Totalizaría un impuesto de 301.250, en principio el impuesto determinado. Después a esto hay que tener en cuenta que si pago un impuesto en el exterior, tenemos este beneficio del TAT Credit, entonces ese impuesto que paga afuera se lo puede tomar a cuenta del impuesto que tiene que pagar acá en el país sobre el impuesto del exterior, y siempre hasta el tope, hasta lo que haya pagado acá en el país. Es decir, no le puede generar un saldo a favor. Si le generaría un saldo a favor, lo tiene que perder. No pagará impuesto por los bienes del exterior, pero el contribuyente lo va a tener que asumir como impuesto. Así que ahí también es importante que puede tomarse este pago cuenta. Y después de este valor, también descontará los anticipos que haya ingresado. Ahora voy a suponer el mismo ejemplo, pero diciendo, bueno, hasta el 31 de marzo el contribuyente tiene tiempo de realizar la repatriación de fondos. Y el 15 de marzo decide traer, por lo menos, el 5% del efectivo que tiene afuera lo trae acá al país. Entonces ya la situación cambia y dice, ese 5% lo va a tener acá, en el país, en un banco. Como dinero en el exterior, ahora le queda 9.500.000, porque la repatriación correspondía a 500.000. Y como dinero y bienes grabados dentro del país, le queda 16.500. El valor total es el mismo, 26 millones. ¿Cómo va a tener que liquidar? Bueno, acá no tomamos en cuenta la alícuota incrementada y solamente vamos a grabar todos los bienes por la alícuota general de la ley. Entonces voy a decir, bienes del país, 16.500. Menos el mínimo no imponible de 6.000.000, 10.500.000 grabados. Del exterior, 9.500.000. El total grabado, 20.000.000. Los 20.000.000 los voy a llevar a nuestra alícuota general de la tabla y me dice que está grabado en 1,25% sobre el excedente de 18.000.000 con un valor fijo de 156.250.000. Quiere decir entonces que el impuesto que va a tener que, en principio, ingresar va a ser 1,25% sobre el excedente de 18.000.000 con 20.000.000, más el monto fijo de 16.250.000. Así que fíjense en la diferencia, que el impuesto determinado es 181.250 en comparación con este impuesto que tendríamos que ingresar la alícuota incrementada. La realidad es que esto lo va a tener que ver el contribuyente con el profesional para evaluar qué es lo que le conviene. Teniendo en cuenta esto, de que al no repatriar, al no traer efectivo del exterior acá, se tiene que pagar un superior impuesto que si realizáramos la repatriación de fondos. Bueno, hasta acá llegamos con esta novedad, así que nos encontramos como siempre la semana que viene. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.